Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ed.tin y descubre porque en español nadie explica mejor. OpenAI fue hackeada el año pasado. Sin embargo, este ataque, este hack que le hicieron, OpenAI no consideró peligroso porque era un foro interno donde se discutían como vamos a hacer este proyecto, lo vamos a hacer de esta manera, pero no habían detalles concretos ni información sensible. Sin embargo, la noticia importante aquí es que OpenAI se quedó callado. Esto es lo que pone al mundo a revisar, óyeme, ¿ellos estarán bien en seguridad? ¿Será que los han hackeado más veces y no lo han dicho? Y fue en abril del año pasado. Un investigador de seguridad de OpenAI se lo dijo al board, al consejo. Luego el board se enfrentó a Samalman. Supimos también hace poco que el board se enteró de Chadipiti por Twitter, o sea, ni siquiera estaban enterados de lo que pasaba. El investigador le informó al board y luego el investigador fue despedido de OpenAI. Luego, también nos enteramos que no está vinculado directamente con esto, pero me llama la atención que OpenAI tenía cláusulas de no criticar a la empresa. Estabas prohibido de criticar a la empresa, así te vayas de la empresa. Y el mismo Samalman tuvo que salir a pedir disculpas, rápidamente pone paños fríos en la herida, ¿no? No estuvo mal esa política y la vamos a quitar y la quitaron. Aparentemente, gracias a esa política de que la han quitado, de que ya puedo criticar, este man, este investigador, en un podcast ha contado esta experiencia y recién por el podcast nos enteramos del hackeo. Y además, ahí la cuestión es por qué fue al board. Yo supondría que esa fue su última bala, es decir, ya disparó antes y no le dieron bola. O sea, internamente tal vez le avisó y nadie lo quería divulgar. Tienes toda la razón. Luego, hace poco, pues, se fue el equipo de Super Alignment, es decir, el equipo de seguridad de OpenAI, se fue. Y le asustó a ver el creador, la mente maestra detrás de Chadipity, creó su empresa de superinteligencia. Recién está en etapa de reclutamiento de gente, o sea, no hay producto, no hay nada, está reclutando gente. Pero ya se veía, ya hace tiempo se veía eso, ¿no? De que había problemas de seguridad, de que había gente inconforme. Recuerden que Antropic se funda a partir de líderes de desarrollo de OpenAI que se hartaron y se fueron. Y fundaron Antropic. Y Antropic ahora es la empresa, el principal rival de OpenAI. Hay muchas cosas que no sabemos, definitivamente. O sea, no es un hackeo a nivel técnico que le hayan robado los secretos. Pero hay mucha suciedad que está apareciendo. Entonces empezamos a preguntarnos una vez más. Claro, incluso la siguiente parte de esta noticia es que OpenAI con Chadipity en las Mac no tenían suficiente seguridad. Todo lo que escribíamos lo almacena en texto plano, donde cualquier persona puede coger el archivo y llevárselo. Entonces ese tipo de, hagamos lo que tiene que hacer y después miramos lo que venga y solucionamos. Eso también genera como ese dolorcito, esa piedrita en el zapato de que, oye, me lo están haciendo bien o simplemente quieren salir y ya. Yo creo que es lo último porque es que estamos en una carrera, ¿no? Y, por ejemplo, OpenAI, al día de hoy creo que está súper claro que lanzaron GPT-4O para cagarle la fiesta a Google. Porque fue un día antes. Y hasta ahora no ha salido la bendita función de voz. Y han dicho que se va a demorar todavía más. Eso le ha jugado bien. De hecho, lo que dice Alexis, por ejemplo, acá tenemos, miren, esta es la app para escritorio en macOS. El atajo de teclado es Option Space. Esto sale al centro de mi pantalla, pero como mi pantalla es gigante, yo estoy compartiendo una esquina nada más, ¿no? Pero sale al centro de la pantalla. Tú le preguntas lo que sea al chat GPT y ya te responde. Por ejemplo, ¿qué lenguajes de programación ha creado Ryan Gosling? Y ahí sale, ¿vieron? Y miren, presiono Control, Command más y se agranda. Lo que me da la sospecha que es basado en web, como todos. Se vieron el curso de Electron y ya. Ahí está. Pueden aprender Electron para crear apps de escritorio, como la app de chat GPT para macOS. Es realmente una aplicación web empaquetada para comportarse como una app de escritorio. Solo que usas tecnologías web, entonces ahorras recursos. Ahora, lo interesante de esto es que en la presentación, ¿se acuerdan que nos mostraron un botoncito con el cual podía leer tu pantalla? O sea, como que entender que había en tu pantalla. No lo veo. Creo que no está aún. O tal vez está por arriba en la barra de tareas. No, no está. La diferencia es que cuando le das al clip para compartir, puedes directamente sacar un screenshot. Sí, eso sí está interesante. Miren, acá le doy captura. Hacer captura y me salen las apps que tengo abiertas. Si quiero sacar captura de alguna o de la pantalla completa que sale al final. Tomar fotografía también me sale acá. Mira, salgo yo. A ver, me tomo una foto. ¿Y qué saldrá? Solo lo adjunta y tú tienes que decirle, ¿no? O pregúntale, ¿qué estoy haciendo? Permitir acceso a tus fotos. Ya, le voy a permitir el acceso. Permitir. Permitir hackearte. A ver, crea una imagen basada en esta foto. Vamos a ver si me llama Dalí o algo. Ah, miren, sí, sí crea la imagen. Vamos a ver si la crea basado en esa foto. No está mal, no está mal. O sea, ha puesto otra postura y tal, pero... Tiene el micrófono, tiene la... Ah, ¿verdad? Tiene el micrófono. Sí, y tiene un... Oye, está bueno. Buen punto. Tiene razón. Está bastante bueno. Y acá tiene, pues, los audífonos que son para conversar. Que es el mismo modo de voz que está disponible en la aplicación, ¿no? Claro. Yo le doy clic acá. Acá arribita hay una I de información. Le doy clic acá. Y miren, una actualización en nuestro modo de voz avanzado. O sea, el de GPT-4O. Y básicamente dice, nos va a tomar tiempo adicional a alcanzar nuestro lanzamiento. Y esperamos empezar con un pequeño grupo alfa de usuarios plus para finales de julio. Nosotros planeamos lanzar el acceso a todos los usuarios plus, plus, es decir, los gratis, no, en otoño. Y les avisaremos cuando se pueda, ¿no? O sea, no está todavía la voz. Lo digo para que dejemos de creer en fake news. O sea, la voz nueva, la que presentaron con GPT-4O, ¿se acuerdan? La que podía cantar y todas esas cosas. No está disponible aún. Y ahí está el mensaje oficial. Y bueno, eso es todo. Pero esta aplicación supuestamente... Bueno, más que supuestamente está confirmado, creo. Guarda los mensajes en texto plano, ¿no? La tecnología, la programación y la inteligencia artificial no se detienen y transforman al mundo a una velocidad tan rápida que ninguna universidad del mundo puede cambiar su plan de estudios al mismo ritmo. Por eso, si estás en la universidad, refuerza en Editing, sé el mejor de tu clase y mantente actualizado en las tecnologías que piden las empresas. Y lo mejor es que por ser estudiante tienes una beca del 50% esperándote. Ve a ed.it diagonal becas y postula ya mismo. No esperes a terminar la universidad para darte cuenta demasiado tarde que estás desactualizado. Recuerda, ed.it diagonal becas. Aquí está, miren. Mira, dice que la app no está en un sandbox, es decir, no está protegida. Y guarda todas las conversaciones en texto plano en una ubicación no protegida. Básicamente, cualquier otra aplicación, proceso o malware puede leer tus conversaciones en chat y PT sin permiso. Vamos a buscar esta aplicación, esta ubicación, ¿sí? A ver qué tengo yo ahí. Simplemente abre la terminal y pega ese directorio CD, espacio, y pega hasta su port. Ok. Ah, sí está encriptado. No, es que sí es un binario, pero... Claro, pero plano, plano, no creo que sea. Ah, claro, sí. Pero según el tweet, a ver, acá hay un videíto donde lo muestra y luego... Denilson dice que ya lo arreglaron. Ah, con razón. Y nosotros buscando. Entonces, para la grabación, ya lo arreglaron, así que no hay riesgo. Pero es que yo no sé si ustedes han visto en el blog de The Team, nosotros colocamos cuando nos hackearon la base de datos de desarrollo. Nos borraron toda la información y nos dejaron una sola tabla con un registro donde decía, si quieres recuperar tu data, páganos en criptomoneda a esta URL. Como era data basura, realmente basura, recuperamos la data en menos de una hora y creamos el blog diciendo cuál fue el problema, cómo fue que nos atacaron y cómo fue que solucionamos ese problema. Pero con OIPN y ADE, con una empresa tan grande, por más que sea pequeñito, de poco impacto como ellos lo consideran, ese es un tema un poco más importante. Te pone a pensar, oye, me decía una empresa tan importante, lo hackearon, cómo será su seguridad, ¿no? Pero es que ese nivel es muy difícil protegerse al 100%. Hay un libro que se llama Cómo trabaja Google, creo que es, de Eric Schmidt, el anterior CEO. En las primeras páginas del libro cuentan un hackeo de los chinos que le hicieron a Google. Pero mira, generalmente una startup comienza solucionando lo que quiere llegar a solucionar, ¿no? La seguridad como que sí es importante, pero no están buscando todos los puntos uno por uno donde está el hueco. Y por lo general, el hueco no está en el sistema, es decir, no está en la configuración, sino en las personas como tal. Les llegó un correo, ah, mira, se te va, vamos a bloquear tu cuenta de Netflix porque no has querido pagar. Pero yo ya pagué, clic, digita tu usuario y contraseña, usuario y contraseña y ahí comienzas a entregar información. Entonces, el labor más débil de seguridad siempre van a ser las personas. De hecho, el mayor hacker de la historia, el considerado el mayor hacker de la historia que murió el año pasado fue Kevin Mitnick, el cóndor. Su fama fue tan grande que llegaron a creer que si el man silbaba podía iniciar una guerra porque silbando unos tonos podía controlar los teléfonos e iniciar una guerra. Y fue tanta su fama que fue el prisionero más peligroso de la cárcel y lo encerraron en un lugar donde ni el sol entraba. Y el man usaba ingeniería social. Hace años se hackeó a Twitter también, se metieron al Slack de Twitter. El Slack de Twitter los empleados ponían su contraseña en texto plano ahí. Y ya, pues copiar, pegar, ¿no? Copiar, pegar. Entonces, es muy probable que haya sido ingeniería social, obviamente. Como dice Alexis, no se metieron a la tecnología, se metieron a un foro. No se especifica qué foro, un foro interno, pero de entrar al foro a ir más allá, pues hay solamente un paso. Por ejemplo, estaba viendo que según las leyes de California, donde está Silicon Valley y OpenAI también, no se puede restringir el trabajo a una persona calificada por motivos de país de origen. Tú puedes poner a 100 chinos en tu empresa y no es que esté mal, pero ustedes saben la tensión que hay entre China y Estados Unidos, sobre todo ahorita en inteligencia artificial, que por lo que he leído nuevamente, China no supera a Estados Unidos en tecnología, en inteligencia artificial, pero sí supera a Estados Unidos en personal calificado. Dicen que es el país que más produce personal calificado en inteligencia artificial. O sea, que supera a Estados Unidos simplemente es con ese tiempo. Es más, el CEO de Hagenface, que es el GitHub de la inteligencia artificial, ha dicho lo mismo. Creer que China no va a superar a Estados Unidos es estar equivocado. Lo va a superar es simplemente cosa de tiempo. Entonces, China tiene más talento humano. El principal sospechoso de este hackeo es China. Pues así como en los años 70, ¿no? 70, por ahí la guerra fría, la preocupación de los gringos era siempre Rusia, la Unión Soviética, bueno, ¿no? Ahora la preocupación siempre es China, 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 China. Entonces lo que se está hablando es que no saben si es una persona independiente la que se metió a los foros, si son los chinos. ¿Se acuerdan del hackeo a Linus y el tal Jiatan, un nombre oriental? Pero como dice Alexis, el foro es el piso 7, la tecnología está en el piso 8. O sea, están ahí nomás, ¿no? Ahí cito. Bien, pues eso, eso y este hackeo en OpenAI no fue tan grave, pero parece que hay cosas que nos está ocultando la empresa. Parece que no es tan buena gente como decía Ser. Quizás Elon Musk tenía razón y Elon Musk tampoco es tan buena gente como dice Ser. Pero quizás en este caso tenía razón y hay que estar con cuidado, ¿no?